Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oiga, le cuento. La PGR informó esta mañana el aseguramiento de la empresa Oceanografía. La medida contra esta proveedora es por un presunto fraude a Petróleos Mexicanos y al Banco Nacional de México. El procurador Murillo Karam no reveló los montos a los que puede ascender este fraude. Por el momento, no hay personas detenidas y será el sistema de administración y enajenación de bienes la que administre la empresa mientras dure la investigación. Murillo Karam señaló que además de esta indagatoria, lo más importante es salvaguardar las fuentes de empleo de todos los trabajadores y sus derechos laborales. El efecto que se busca es preservar primero las fuentes de empleo. Segundo, los documentos de la empresa, la contabilidad, los activos, los recursos, el patrimonio afectado del banco y la posibilidad de restituir los daños, así como proteger la operación ordinaria de una empresa que tiene una cantidad importante de trabajadores. Los derechos de los trabajadores, de los afectados y desde luego sancionar los delitos que pudieran existir. Y bueno, además el Procurador General de la República aseguró que existe colaboración con las autoridades hacendarias y el propio Banco Nacional de México, esto con el fin de recuperar a la brevedad los fondos que fueron desviados. Pero a ver, este escándalo inició a raíz de que Citigroup descubrió un fraude en su unidad de México. Según dijo, involucra alrededor de 585 millones de dólares en créditos a corto plazo, extendidos por Banamex a Oceanografía SADCB, proveedora de Pemex. Según refiere la empresa, este fraude le llevó a recortar en 235 millones de dólares la ganancia neta que había reportado para 2013. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.